Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Assassin's Creed Valhalla. Le he hecho unos retoques a Eivor, estéticos, y vamos a continuar. Vale. Pues... York's a ir entonces, ¿no? 190, 250, 220... ¡York! ¡Vamos para allá! Si eso es cierto, estás de suerte. Nuestros viejos amigos, York y Ljubbina, tienen allí su hogar. Los dos tenían cierta posición e influencia en Noruega, y puede que conozcan bien la política local. Simplificaría mucho mi trabajo. ¿Qué me dices, pues? Dale, dale. Partiré ahora mismo. ¿Sabes dónde puedo encontrar a York y Ljubbina? Siempre que entras en una ciudad nueva, lo mejor es preguntar en los puertos. Esa gente suele saber más que el campesino medio. Vale. Al muelle. De York. Vale, pues voy a intentar ir... Embarco de muelle a muelle. Vale, a ver, estamos llegando... Creo que el agua... Creo, por la nieve que hay, creo que van a ser aguas heladas. Por lo que no voy a poder estar mucho tiempo zambullido en el agua. En resumen. ¿Quién eres que te parto la cara? Estamos llegando al puerto. Atalaya y tesoros. Uy, pero... Hostia. Esto tiene pinta de zona bastante restringida, ¿eh? Esto debe de ser York. La orden de los antiguos acecha en sus callejones. Mis amigos York y Ljubbina viven aquí. Atacaos al muelle. York y Ljubbina viven cerca de este puerto. Alguien debería saber dónde encontrarlos. Préstame tus ojos. Eh, amigo. ¿Podrías ayudarme a encontrar a unos paisanos míos? Se llaman York y Ljubbina. York. Lo conozco. ¿Es amigo tuyo? Así es. En ese caso, ningún mercader te va a ayudar. Ahora sí me disculpas. Tengo asuntos pendientes. Hmm. Qué desagradable. ¿Le habrá hecho algo, York? Hmm. O sea, que tengo que decir que no son amigos míos. Ando buscando a unos amigos. Me han dicho que pregunten este puerto. York y Ljubbina. ¿Ljubbina? ¿No será pescadera? Dejémoslo estar. Vale, escúchame. Aquí hay movida. ¿Qué ocurre con mi mercancía? Ahora vete. En York queremos un muelle limpio. Debes de ser el jefe del muelle. ¿Cómo lo has sabido? Todos te detestan. Como ya le he explicado a tu amigo, si te han confiscado el cargamento, ve a quejarte al consejo. Esos mercaderes no son amigos míos, pero ando buscando a alguien. A York y Ljubbina. ¿A York y Ljubbina? ¿Y de qué nos conoces si se puede saber? No. No. Nos conocemos de Noruega. Nos despedimos de aquella tierra, pero no de nuestros amigos. Te alegrará saber que llevan una buena vida en York. No me sorprende. Son lanzados. Como también lo soy yo. Ahora me gustaría volver a verlos. En un palacete rodeado de flores. Allí es donde viven Ljubbina y York. ¿Qué tal unas monedas por las molestias? ¿Qué tal si te corto la lengua? No he dicho nada. ¿Un palacete? Yo y Ljubbina se las han apañado bien. Palacete rodeado de flores. No olvidemos ese detalle. No pierdas de vista tu bolsa. Últimamente esto está lleno de ladrones. Que lo intenten. Vale, si le quería robar, ¿vale? Ya que lo ha dicho. Hay muchos misterios también, tío. ¿Qué? ¿Qué? Ese hombre necesita un empujón. Un buen susto. Ese hombre necesita un empujón. Un buen susto. No gozo de buena salud. No lo aguantaré. El frío acabará conmigo. No puedes convertirte en hijo de Dios sin llevar a cabo el ritual adecuado. No. Llevo semanas sin bañarme y no me quiero morir de frío en este Joule. No me extraña que la gente evite tu puesto del mercado. Pero apestas. No gozo de buena salud. No lo aguantaré. El frío acabará conmigo. Pero qué cojones. ¿Hacéis? Ese hombre necesita un empujón. O un buen susto. Ahí vas. ¡Qué frío! ¡Las gélidas solas me llevan! ¡Sálvadme! Tampoco es para tanto. ¡Cielos! ¡Por fin! Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que habita en todos nosotros. Ahora ya eres hijo de Dios. ¿Ya hemos terminado? Sí. Ahora sigue sus pasos y camina la senda del Señor. Si sus pasos llevan al mercado. Gracias por hacer que se metiese en el agua. Llevábamos mucho tiempo esperando. Pero somos pacientes. Mostramos las enseñanzas del Señor a quien lo desee. Quizá. No. Si sus pasos llevan al mercado, que así sea. Pero antes... No está el personal, tío. Vale, lo veo. Aquí es donde viven. ¿Y el concejal? Han saqueado el lugar. ¡Hostia! Y este cuerpo. No es de Jor ni de Liúrpina. Pergaminos revueltos. El ladrón estaba buscando algo. Espérate, espérate. ¿Qué hay por aquí? Nada. Concretamente, no hay nada. Espera, sube, sube. Parece que aquí ha habido una reyerta. Y ha continuado afuera. Sangre. Pero ningún cadáver. ¿A dónde han ido? Cadáver. Será uno de los ladrones. El rastro continúa. ¡Por Tengri! ¡Y los genentes de Viermia! ¡Liúrpina! ¿Quién va? Da la cara. Vamos. Soy... Yo, Liúrpina. Soy Eivor. ¿Eivor? ¿Cómo? ¿Quién te envía? ¿Estás con ellos? Respira, Liúrpina. Estás alterada. Me conoces. Soy tu amigo. ¿Seguro? Apareces aquí sin más. Esa gente ha intentado matarme. Oí que había problemas en York. Tan solo he venido a ayudar. Por mi honor. Perdón, Eivor. No pretendía dudar de ti. Llevo unas semanas bastante tensas. ¿Quiénes serán? ¿Por qué te persiguen? Esto es lo que buscaban. No sé qué será, pero esos hombres estaban dispuestos a matarme. Un pobre soldado de Cristo. ¿Lo conoces? Ya vi una carta parecida, en London. Esta ciudad corre un grave peligro. ¿Dónde está York? En el Salón Real. Te acompañaré hasta allí. Ponte la capucha. Todavía no estamos a salvo. Esto se va a complicar si me ve alguien. Todavía me están buscando. Agáchate. Y podremos pasar a su lado. Pero los guardias. O sea. O sea, los que han ido a atacar han sido los propios guardias. Vale. No te quites la capucha, coño. No puede andar muy lejos. Busca bien. Vamos. Que ya le ha ido. Le suda el coño todo. ¿Has visto a la mujer de Vyarmia? Si sabes lo que te conviene, respóndeme. No la he visto, lo juro. ¿No has oído algo? No bajes la guardia. ¿Dónde estás? Que te pierdo, coño. Viene uno, viene uno. Mira, por allí. ¿Es ella? No llames la atención. Creo que ya estamos a salvo. Dios es, Eibor. No podías llegar el mejor momento. ¿Será el destino? Imaginaba que nuestros caminos volverían a cruzarse, pero es una relación. Tan pronto huimos de un problema, ya estamos en... Está el tema de mis honorarios. No me deja. Que te follan. Quizás... Tan pronto huimos de un problema, ya estamos enzarzados en otro. Mientras el rey Risi se preocupa por la escasez de dinero, la mano roja se ha dedicado a imponer su voluntad. ¿Son los que te atacaron? Sí y no. Son bandidos, pero alguien los está controlando. La gente cuyos nombres aparecen en esa carta. Precisamente he venido a matarlos. Pero están en clave. Podrían ser cualquiera. Las cloacas de los palacios a menudo desembocan en... ¡Qué alegría verte, viejo amigo! En York todos son bienvenidos. Me alegro de que os vaya también a los dos, York. ¿Qué haces aquí? No habrás recorrido todo este camino solo por el Yul. Vengo a advertirte, viejo guerrero, de una podredumbre en tu ciudad. Tres personas corruptas y peligrosas. Debemos colaborar para desenmascararlas y matarlas antes de que se hagan con el poder. Te ayudaré en cuanto haga falta. No os precipitéis. Eivor, no podemos ir por la ciudad asaltando, apuñalando y asesinando a quien queramos. Casi me matan, York. ¿Cómo? Esa gente envió a la mano roja por ella. Estaban dispuestos a teñir de sangre tus calles para proteger su secreto. Pero fracasaron. Y aquí la carta que enviaron a nuestra casa. La aguja, la tea y la cripta. Pertenecen a un grupo llamado la Orden de los Antiguos. Los nombres son pseudónimos. Nuestras pistas. Escucha lo que dice, York. Ha tratado antes con ese tipo de gente. La corrupción se ha abierto paso en York. Pero el rey Rishi está ocupado con otros asuntos al igual que yo. Si buscas consejo, tus palabras caerán en oídos sordos. No pretendo que me aconseje. Todo lo que os he contado se queda entre nosotros. Pero deberías presentarme al rey. Necesito que esté de mi lado para poder actuar con libertad. Los pictos están ganando la guerra. Deberíamos reunir cada onza de plata para adquirir comida para nuestros hombres. Te entiendo, querido Farabit. Pero también tenemos una responsabilidad con los ciudadanos. El Yul debe celebrarse. Basta ya. Vuestras discusiones me dan dolor de cabeza. York, no sabía que teníamos compañía. Y una compañía que no cuenta con mi aprobación. rey Rishie, soy Eivor del Clan del Cuervo. Eivor del Clan del Cuervo. Como puedes ver, en este momento estoy ocupado. Quizá, pecando de imprudente, York considera necesario que me interrumpas. ¿Por qué? Tenéis un problema en York. Sí, lo tengo delante. Un problema por el que casi matan a mi amiga. La mano roja atacó a Ljufvina, asaltó su casa, destrozó sus posesiones y la persiguió por la calle. Otra vez esas malditas abandijas. Sobrevivió, pero la mano roja está causando muchos problemas aquí últimamente. ¿Y qué interés tienes tú en esto? ¿Eres un mercenario que se vende al mejor postor? No, es el Drenger del Jarl Sigurd. Se hizo con nuestro antiguo acampamento junto al río Nene. Soy Farabi, caudillo de Haldan, hijo de Ragnar. Y este robusto holgazán es Saudún, alguacil mayor de York. Sé cómo actúan estos grupos rebeldes. Saben esperar pacientemente y cuando se baja la guardia brotan como malas hierbas. Si no hacéis nada os acabarán arrebatando York. Eso no es lo que queréis ni lo que quiere Haldan. ¡Oh, cielos! ¿Qué es lo que quieres? Decidme lo que sabéis de la mano roja y libraré a vuestra ciudad de ellos para que sigáis ocupándoos de vuestros asuntos. Han estado metiendo la mano en cofres por toda la ciudad. Sus objetivos son nobles, mercaderes y cualquiera al que puedan asfixiar. Y como has dicho, cada vez son más. Preferiría que no fuese un problema cuando celebremos el Yul. No podemos ignorar esto si no tenemos los medios para ocuparnos de la mano roja. Dejemos que lo haga Ivor. Haz lo que puedas, pero actúa con discreción. No quiero alarmar al pueblo. York, envía dinero para que los hombres de Farabit tengan comida y cerveza y asegúrate de guardar suficiente para el festín. Pero ya os he dicho que no tenemos... búscalo. No hay más que hablar. Quiere que busque más dinero. ¿Dónde? ¿En la guarida de un dragón? Vamos, te llevaré con Liuz Vina y ya sabrá por dónde empezar. lo que podría hacer el Rey es hacer que mi presencia no sea ilegal, que no me tengan que esconder. Nadie puede negar que hay que ocuparse de la mano roja. No le cuentes esto a nadie. Es algo que solo podemos saber nosotros tres. Perdóname por no haber participado. Me aburren esas luchas de poder. Amor mío, siento mucho lo que pasó. Tendría que haber estado ahí. No seas bobo. Debes cumplir con tus obligaciones. Además, no me preocupan mucho unos simples bandidos. Me alegra. que no te hayan herido. Eivor, estaré por aquí si me necesitas. Cuando uno agarra la cola, no hay que soltarla. Las viejas costumbres nunca mueren. Yor ha cambiado. Se ha ablandado. La política hace que un nórdico sea menos nórdico. Me alegro por él. Habéis conseguido crear algo aquí. Tal vez. ¿Qué es esto? Textos cristianos, los evangelios, el Eclesiastes, las revelaciones de San Juan. La mano roja roba todo lo que puede. Aunque controlemos la ciudad, los cristianos deben tener libertad de culto. La mano roja no está de acuerdo. Es más, a Audún le preocupa que vayan a por los archivos. Entre esto y el tumulto del puerto, creo que tenemos algunas pistas. Vale. ¿Para qué quiere la mano roja los textos cristianos? Esa es la gran pregunta. Sea lo que sea, están dispuestos a cualquier cosa por conseguirlos. Incluso han quemado vivas a personas que se negaban a darles lo que pedían. ¿En qué lugar de la ciudad se encuentra la mayor colección de textos? En los archivos, pero aún no se han atrevido a atacarlos. Audún los vigila muy de cerca. Probaré suerte allí. Vale. Pasé por el puerto cuando llegué. El jefe del muelle se mostró receloso cuando pregunté por ti. No me sorprende. Ha aprovechado la falta de dinero en York para subir los impuestos, como si se le hubiese ordenado el consejo. York jamás perjudicaría así al pueblo, aunque Richie se lo pidiese. El jefe del muelle es un ladrón y un mentiroso. Un hombre que necesita un escarmiento. Iría a dar otra vuelta por el puerto. Busquen el almacén comercial. Ahí guardan las mercancías de los mercaderes. Hijo de puta. Me pondré en marcha ya mismo. No, te necesito aquí. Escucha las voces en este salón. Presta atención a indicios, cambios de actitud, cualquier cosa. Me comería el corazón de un caballo por ir contigo. Lo sé, vieja amiga. Precisamente por tu lealtad te necesito aquí. Volveré cuando encuentre algo. Sigo siendo ilegal. Varias misiones acertadas. Hostia, pero es que espérate. Misterio. 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 Atala. Vale. ¿Me pueden ver o no? Cuando finalicen las horas. Coño, suena. ¿No está aquí? ¿Ando? What the fuck? ¿Debería investigar? Armas y suministros, pero insuficientes para equipar y alimentar a un ejército. guirnaldas, madera, comida, vino, partículas caros para organizar un banquete. Un montón de pergaminos oficiales sellados. Gracias, Audun. Me los llevaré ahora mismo. Por supuesto. Eibor, ¿verdad? ¿Qué te trae a los archivos? He venido a preguntar por los textos cristianos. Ljufvina me ha dicho que la mano roja los está robando. Y destruyéndolos. Me temo que podrían atacar los archivos. La abadesa se ha ofrecido a guardar los textos en un lugar seguro. Se ha ocupado de este asunto con mucha diligencia. Me alacas. Solo pretendo ayudar. Abadesa Ingebor, este es Eibor, nuestro invitado del sur. Se ha ofrecido a acabar con la presencia de la mano roja en York. ¿En qué puedo ayudarte? Mmm. No me fío. Dices que guardas los textos en un lugar seguro. ¿Dónde? Perdóname, Eibor, pero eres extranjero y no entiendo por qué esto es de tu incumbencia. No sé si puedo fiarme de ti. Los textos están más seguros conmigo. Haré lo necesario para que la mano roja no se haga con ellos. Admiro tu determinación. Pero si no acabamos con la mano roja, seguirán atacando a cualquiera que tenga los textos. Parece que la mano roja sabe dónde encontrar los textos. Quizá alguien se lo esté diciendo. ¿Qué puedes contarme al respecto? Sabes algo más. De eso no me cabe duda. La abadesa tiene sus sospechas. Me duele decir esto, pero algo extraño sucede en la rectoría. Se confabulan y susurran entre ellos. Y el obispo ha estado osmeando por la rectoría y suele visitar a los sacerdotes a escondidas por las noches. Es hora de que vaya a ver a esos sacerdotes. La rectoría pilla de camino a la catedral. Debería buscar allí al obispo. Yo también tengo que preparar la cena de Jor. Pásate para echar un trago o dos y celebrarlo. Eivor. Aquí no hay nada más. O sí, al final sí. ¿Qué pretende hacer Jor con esta plata? ¿Qué pretende hacer Jor con esta plata? No me jodas que Jor va a ser el traidor. Me está rayando muchísimo el puto sonido de arriba. ¿Qué cojones pasa, tío? Desde aquí de momento no puedo abrir. que de verdad, ¿eh? Esto me está... Es que ese sonido es nuevo. Por eso estoy en plan de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero entrar! El misterio... Es que no sé muy bien las distancias de dónde están los misterios. El misterio está a 400... metros, creo. Voy a ver ahora que no estoy en misión si me deja hablar el de la interrogación o no. Mis precios son competitivos. No me deja. No puedo morir así. Aquí hay uno ahí... Ah, que aquí hay otro misterio. ¿Qué te ha pasado, Sajón? Burke, el hombre para el que trabajo me ha dado una paliza. estaba haciendo mi ronda para comprobar el último cargamento y me ha acusado de ladrón. ¡De ladrón a mí! Por favor, súbeme hasta el puente. Necesito medicina así que me curen. ¿Sólo hasta el puente? Espérate tú, verás cómo coño te subo yo a ti. Ah. Ah. Es... vale. Venga, Chad. Aún nos queda mucho trabajo. ¿Trabajo? ¿Pretendes que trabaje? Si no veo ni mis propias manos, maldito bastardo. Dice que lo has dejado ciego. Es cierto. ¿Qué debe hacer un líder cuando sus hombres no apartan la vista de su tesoro incluso después de varios avisos? ¡No estaba mirando! ¡Me ha apuñalado en los ojos! Tranquilo, Chad. Ven, yo me encargo de él. Haz un esfuerzo por seguirme, Chad. Prefiero que me mates. ¡Ven y salí fuera! Gracias, desconocido. Creía que mi suerte estaba echada. Hombre, no. ¡Hijos de puta! La rectoría. Esta es la rectoría. La abadesa sospecha que el obispo y los sacerdotes se traen algo entre manos. Tranquilo. ¿Dónde se habrán metido? ¿Por qué tenía fuego en la flecha? ¡Lárgate! ¡Basta ya! ¡Déjame, por favor! ¿Por qué sudas y tiemblas tanto? La mano roja. Están por todas partes. Por favor, no quiero problemas. Parece que todos los demás se han ido de aquí. El tejado de la casa del otro sacerdote es frágil y lo sé por... El tejado de la casa del otro sacerdote es frágil, ¿no? Eso sí, me parece... Más fácil. No, aléjate de mí. ¡Atrás! Ahí dentro hay alguien. No creo que... Vaya olor. ¿Llevas mucho aquí, sacerdote? ¿Quién crees que eres para entrar así por las buenas y destruir mi propiedad? Estoy buscando al obispo. ¿Dónde está? En sus aposentos. Dijo que volvería cuando resolviese un asunto privado, pero ya hace tiempo que se fue. Llévame hasta allí. ¿Qué... ¿Qué quieres del obispo? Ahora. Señor, perdóname. Perdóname. Sabía que tenía que haberme ido con los demás. Los aposentos del obispo. ¿Qué es ese olor a quemado? Me cago en la puta. No se hable. Hostia puta. Varios textos cristianos. La abadesa estaba en lo cierto cuando sospechaba del obispo. O le está inculpando. Sangre. Aquí ha habido una pelea. Igual no sé. Hostia. Pues igual no, ¿eh? No, llevar no, coño. Pero... ¿Por qué llevar? Pero... ¿Pero llevas por qué? ¿Por qué? Me dio quemada debajo del cadáver. Debería haber intentado esconderla antes de morir. Compañera... Renunciaré a mi cometido. No puedo seguir tolerando los métodos de la abadesa. Te lo he dicho. La tea. La tea. La tea. Alguien sabía que el obispo tenía un conflicto interno y lo ha matado antes de que hablase. Es una confesión. El obispo participó en la destrucción de los textos contra su voluntad. El resto de la carta está quemado. Pero habla de la catedral y la abadesa. Es ahí donde ha estado guardando los textos. Buscad bien. Registrad todas las habitaciones. Están por aquí. Son ellos. Es la mano roja. Señora, piádate de mí. Silencio. Esta es la mano roja. Tengo que irme. ¡Vamos a este pagano! El pecador arderá vivo igual que los demás. Fíltrate en la catedral. El objetivo he enviado a la mano roja por mí. Voy por buen camino. Debo ir a la catedral. La abadesa sabe más de lo que me ha contado. La abadesa es la TEA, coño. Que lo ponía en la puta carta. ¿Tomo gilipollas o qué pasa? El plan de la TEA está dando sus frutos. Ya era hora. Hemos esperado en las sombras demasiado tiempo. Presta atención por si ves a algún invitado no deseado. No le gustan las interrupciones. La mano roja está por todos lados. Tienen vigilado a la catedral. Voy a intentar coger la atalaya ya que estoy. Antes de nada. La pillo y luego ya entro. Laف operación de la niehay que contarga. Hay que encontrar. La aventura queda más pareja. ¿ Aku dónde va a tomar la mente. Más información sanche. Hay que aprovechar. Hay que llevarlo ya que les paraguas presentan en la cara. Hay que ver, hay que llevarlo lá. Hay que llevarlo ya a los derechos de arriba. Hay que llevarlo a los derechos de la capacidad. Vale, a ver, ¿por dónde puedo entrar? Mira, espera, es que aquí hay paja. Perfecto. ¡Ojo! ¡Blasferia! ¡Deteneos inmediatamente! ¿Algún problema, padre? Amadeza, están quemando todos estos pasajes. ¿Por qué no se lo impedís? Porque cumplen mis órdenes. ¿Cómo? Las vítelas que arden ante tus ojos están llenas de mentiras. Mientras existan, no podrás ver el mundo como realmente es. ¿Mentiras? Amadeza, ¿qué os ha pasado? Somos todos hijos de Dios. No renunciéis a Él de esta manera, os lo suplico. Aún podéis arrepentiros. Dios os perdonará. Sabéis que lo hará. Te han envenenado la mente, pero no te preocupes. Tenemos el antídoto. Daremos un nuevo ejemplo al que todos aspirarán. ¡Habéis enloquecido! ¡No saldréis con la vuestra! ¡No os lo permitiré! Nadie te va a ayudar. Nadie va a oír tus lamentos. Si no soportas verlos arder, es mejor que tú también ardas con ellos. Quiero que se destruya todo. Cada texto, cada pasaje, cada trozo de papel escrito. Todo. Es hora de acabar con esto. Sí. Tea. Hay tres vestidas iguales. ¿Qué hay aquí? Ah. Sabía que había algo. Lo veía antes. Identifica y asesina, claro. Quiero. ¡Eres! Ah, que me aparecen en plan... Ah Espérate, que me interesa esto Vale ¡Oh! Ya empiezo a conseguir esta mierda Perfecto Perfecto ¡Ey! ¡Hardé! ¡Néthén! ¡Muérdé! ¡No! 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 ¡We shouldn't be resting! ¡Aquí! Ah, ¿qué ahora está? Esa no es. No es, coño. Que esta no es. La voz. Que esta no es, te estoy diciendo. No es la TEA. Claro. La voz. Busca por el oído, no por el ojo. Márchate. Diles que vas de parte de la avalesa. Ahí, coño. Atacad por los blancos. No. El fuego que arde en mi interior siempre lo he tenido. El deseo de hacer algo grandioso e importante. Siempre me han cerrado esa puerta. Decían que mis métodos eran muy severos. Me excluían. Me evitaban. Me despreciaban. Pero la orden se fijó en mí. Sabían que era el coraje lo que me movía. El coraje para cambiar el mundo y hacerlo mejor. Ellos me abrieron la puerta. Y lo aprovechaste para destruir un modo de vida que no defendías. Hemos visto una y otra vez lo que pasa cuando dejamos que la gente haga sus propias interpretaciones. Para que el mensaje se entienda en su totalidad, debemos controlar el conocimiento. El día en el que solo habrá una verdad está cada vez más cerca. Una verdad es lo que ofrece la orden. Quería encender una nueva llama, pero lo hizo con mano dura, no con elocuencia de maestro. Ha llegado el final de tu purificación. Mi obra queda incompleta, pero no es intrascendente. Otros seguirán adelante. Uno de los cuatro es nuestro. ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué significa? Ahora parto cual llama, fulgurante y ardiente, eterna y liviana. En Helheim te aguardan llamas más gélidas y crueles. Uno de los cuatro es nuestro. Vuelve con Liupina. Debo regresar con Liupina. Querrá saber que la bodesa Ingeborg estaba involucrada. Uno de los cuatro es nuestro. Vale. ¿Cuántos? ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántos gobernantes? Tengo que pensar ¿En un cargo? Sí, una especie de... Una región o un algo en el que haya como cuatro... Sí, cuatro gobernantes, supongo. No los tengo ni puta idea. Uno de los cuatro es nuestro. Hay que tener eso en cuenta. ¿Qué coño significa? Pero ya iremos sacando más datos. ¿Qué noticias me traes? La llama de la Thea ya se ha apagado. Era Ingeborg, la abadesa de York. Por los dioses, jamás lo habría sospechado. ¿Hay algún círculo que no abarque la orden? Ninguno. Y las personas más inesperadas suelen ser quienes llevan a cabo sus ambiciones. La abadesa quería destruir todos los textos cristianos de la ciudad para borrar su presencia en York. Dijo una cosa que me llamó la atención. Uno de los cuatro es nuestro. ¿Cuatro? Pero solo hay tres objetivos en York. ¿Puede que haya algo que no sepamos? ¡Malditos pictos! No solo controlan el norte. Esas ratas inmorales también deambulan libremente por nuestras tierras. York dijo que los espías están allí. Están bajo tierra. Solo ha vuelto uno de ellos. Apaleado y ensangrentado. La madre aulladora se los ha llevado. ¿Liofvina, tienes un momento? Y York sí está por aquí. Enseguida estoy con vos. Aún hay que dar caza a dos. En los muelles ha habido muchas disputas últimamente. Ve a investigar allí. Algo está a punto de pasar. Vale. ¿Qué noticias me traes? De momento nada. Vale. ¿Tú? Ah, tú eres un Jones vikingo de esos. Raros. Igual voy a intentar ir lo primero por los misterios. Porque no voy a poder alargarme mucho más. Y me va a dar palo empezar lo del almacén. Y terminarlo, dejarlo para el siguiente episodio. Así que voy a intentar hacer los tres misterios. Y ya en el próximo empezamos con el almacén. Y ya vamos ya a... A fuego, a por ello. ¿Qué pasa aquí? ¡Tengo bendiciones invernales! ¡Cabras de Yule! ¡Hechas con mimo! ¿Me compras una cabra de Yule? ¿Dónde están esas cabras de juguete? En otro sitio, a buen recaudo. Las hicimos mi hermana y yo. No encontrarás otras mejores. La verdad es que no sé si son las mejores, pero a mí me encantan. Si tienes una que se parezca a Dan Grisnir, te la compro ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Lo conseguí! ¡Hermana! ¡He vendido una! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Me han comprado una cabra! ¿Y mi cabra? ¿A dónde vas? Quiero mi cabra, eh ¡Quiero mi puta cabra! Verás ¡Hermana! ¡Este extranjero ha comprado las cabras! ¡Te extraño, hermana! ¡Sobre todo durante el Joel! Estés donde estés, espero que haya muchas cabras que te den calor con su lana ¿Hermana? Ah, esta es tu hermana Hicimos juntas las cabras Pero murió de frío el pasado invierno Le prometí que seguiría vendiendo nuestras cabras Decía que su calidez alegra el corazón de las personas Toma, para ti Espero que te dé calor en tus viajes Adiós, amable extranjero ¡Hostia puta, tío, interactuar! Apasionante la interacción Descansa, espíritu Tu legado sigue presente en tu hermana Vale Durillo A ver Vale, estoy llegando A este otro misterio No pienso tolerarlo Que me roben dinero Que me roben mi casa ¡Qué demonios! Que me roben incluso a mi esposa Pero que castigue Dios A quien se atreve a robarme un pastel ¿Qué pasa con Dios y los pasteles? Me han robado un pastel Pero con mi gran olfato Voy a andar con ese ladronzuelo ¿Te pones así por un pastel? No es un pastel cualquiera Mis pasteles son los mejores Y ese maldito ladrón lo sabe ¡El olor! ¡Ay, ese olor! ¡El ladrón se fue por este camino! ¡Dale a cara, ladrón! ¡Ay, que estás aquí! ¡Vuelo, mi pastel! ¡El ladrón no puede andar lejos! ¡Ese olor a mantequilla derretida! ¡Es irresistible! ¡Ajá! ¡El ladrón ha pasado por aquí! ¡Muy bien! ¡Mi pastel está cerca! ¡El olfato no me engaña! ¡Sal, ladrón! ¡What the fuck! ¡El exquisito dulzor de las vallas! ¡Lo huelo! ¡El ladrón no anda lejos! ¡Huelo el cautivador olor de mi pastel! ¡Sal, da la cara! ¡Mmm, el aroma de la masa cocida a la perfección! ¡El ladrón está cerca! Creo que esta es la cantidad perfecta ¡Joder! ¡Te pillé esa bandija! ¡Devuélveme mi delicioso pastel! ¡Delicioso! ¡Era más insulso que la cara de mi difunto padre! ¡Joder! ¿Qué le has echado a mi pastel? ¡Este olor! ¡Este aroma! ¡Nunca había tenido un efecto igual! Le he echado un poco de miel Así aflora más el sabor de las vallas ¡Cielo santo! ¡Es cierto que así realza el dulzor! ¡Esto es extraordinario! ¡Insólito! ¡Es un milagro! Creo que esta niña sería una gran panadera Y no vendría mal Un ladrón menos en las calles de York Bueno Reconozco que huele de maravilla Tienes un don para las artes culinarias Pequeña ¿Quieres trabajar conmigo? ¡Eh! ¡Suerte la mía! ¡Muchas gracias! ¡No se arrepentirá! ¡Tengo muchas ideas! ¡Mmm! ¡Pero no robes más pasteles! Gracias por tu ayuda Pásate por mi puesto Cuando tengas antojo de pastel Perfecto Vale Ahora voy a por el escarnio ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tú que estás ahí abajo Con ese cuerpo diminuto ¿Estarás aquí arriba como yo? Aunque sea un minuto ¿Aceptas un duelo de escarnios Para probar tu suerte? Dale Acepto Sin duda Y como un rayo Te dejaré inerte No está mal ¿Qué vas a apostar? Empezamos con lo poquito ¿Por qué no me deja apostar? ¿Por qué no puedo apostar? Conseguiremos... No tengo... No tengo nada de pasta Vale, estoy volviendo He vendido cosas Toma dos ¡Ah, tú otra vez! Sí, he vuelto Muy bien ¿Te enfrentarás a mí? Acepto ¿No está mal? No está mal Esta es mi apuesta Espero que no llores Aquí desde las alturas A los dioses pido honores Para derrotar a tartamudos Cobardes e impostores Y al idiota que aquí se acerque Lo venceré seguro Confundes posición con tamaño Pues no eres tan alta Lo juro Personita ínfima y diminuta Se te da fatal rimar Yo estoy en las nubes Y tú te arrastras por el suelo Como a una gallina Que no levanta el vuelo A esta altura Demuestro mi superioridad claramente Vale, se arrima con la primera Ah, no Pues disfruta mientras puedas Porque tu caída es inminente Sorprendentemente correcto Gozo de ventaja Veo todo lo necesario Mis palabras son mis armas La muralla a mi escenario ¿Qué se siente al ser pequeño Como una hormiga repugnante? ¿Qué se siente al fingir grandeza Cuando se es insignificante? Has acertado Para ser una simple mota No se te dan nada mal las rimas Merecida victoria Eres una mosca Pero tienes garra Más suerte a la próxima Bien Bien, bien, bien Vale Misterio terminado Ya he terminado todos los misterios de De York Guay Pues en el próximo ya Eso Lo dejo Ya en el próximo ya Lo dejo aquí En el próximo continuamos Yendo al almacén Así que lo dicho Gracias Gracias Y hasta luego Lo dejo Lo dejo Lo dejo